Una isla, un millón de historias. Bienvenido a Vida de Nosotros TV. Hoy en Vida de Nosotros TV, conoceremos al artesano de caretas de vejigantes, Noel Torres de Ponce. Luego vamos a la soya de Naranjito a conocer al empresario Miguel Luciano. Le contamos de una invitación le hace dos republics en Bayamón en su fin de semana familiar. También le vamos a tener el trailer de la película Fátima, El Último Misterio, estrenándose los cines de Puerto Rico. Y veremos los nuevos videos que hicieron los compañeros de Vida de Nosotros. Amigos, Vida de Nosotros acaba de comenzar. Bienvenidos a Vida de Nosotros TV. Una vez más. Bienvenidos a Vida de Nosotros TV. Vida de Nosotros TV es traído a ustedes por Wood Natural Court, del artesano Fernando Cordero. Se dedica al corte de piezas de árboles caídos para decorar cualquier tipo de actividad, bodas, quinceañeros, artesanías y más. Lo consigue en su página de Facebook Wood Natural Court o al 787-598-4138 787-598-4138 Antes de comenzar, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube Vida de Nosotros. También lo pongo a seguir en Facebook bajo el nombre Vida de Nosotros y también a la plataforma de Twitter e Instagram como Vida de Nosotros 1. En nuestra noticia de la semana viajamos al pueblo de Ponce, Puerto Rico a conocer el artesano Noel Torres. Él es artesano en careta de cartón de piedra. Dentro de la entrevista, él nos contó cómo la artesanía le ayudó en este proceso de jubilación. Veamos. Lo que pasa es que, como te dije ahorita, fuera del aire, yo vengo de otro mundo, ¿verdad? O sea, siempre estuve ocupado, pero cuando los requerimientos de aquel envolvimiento en la industria y eso, pues fueron bajando, pues decidí mirar hacia algún sitio donde cuando llegara viejo como ahora, pues tuviera algo que hacer para entretenerme porque yo no voy a sentarme para que venga la otra. Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? Hay veces, y lo he notado mucho en Puerto Rico, que hay muchas veces que no nos planificamos, no nos preparamos para esa etapa de la jubilación y quizá la artesanía puede ser una alternativa para estos procesos de... Mira, hay gente que lo que tiene por mano son maravillas, pero no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Pues porque no se dedican a buscar algo donde puedan invertir eso. Tú puedes tener un tesoro escondido pues si no lo buscas y es verdad, o sea, tuve gente de mucha edad todavía trabajando. ¿Por qué? Pues porque no planificaron con tiempo y ahora no pueden dejar de trabajar porque no tienen en que, como dijera, como decimos en la playa de Ponce, no tienen que carcer muertos. Amigos, la entrevista está disponible en nuestro canal de YouTube Vida de Nosotros. Y ahora pasamos al pueblo de Naranjito a conocer al joven empresario Miguel Luciano, representante de Trano. Veamos. Amigos, amigos, nosotros te vemos, nos encontramos desde Naranjito, Puerto Rico con nuestro amigo Miguel y su esposa Yay. Gracias por estar con nosotros en Vida de Nosotros TV. Miguel, cuéntanos, ¿qué se dedican? Bueno, gracias por esta oportunidad que nos ofrece este insucanal. Yo me dedico a, ¿verdad?, a reparar crédito, le dedico a ayudar a esas personas que tienen su, ¿verdad?, sus sueños estancados. Yo se los hago realidad, ¿verdad? Esto ha sido de gran bendición para mucha gente en Puerto Rico y yo quiero compartirle esta bendición con todos mis amigos. ¿Y dónde te pueden conseguir, Miguel? Bueno, yo estoy en YouTube y en Facebook, es la misma página, se llama Trano Jeep for You, Naranjito, Puerto Rico. ¿Y teléfono? 787-452-9187. Pronto, vamos a dejar Miguel en una entrevista, así que pendiente gente, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Tienes mal crédito, no puedes conseguirle esa casa que tanto deseas, no puedes conseguir ese auto que tanto quieres, yo tengo tu solución. Mi nombre es Miguel Luciano, te presento a Trano, mi número es 787-452-9187 para una consulta libre de costo. Estamos aquí para ayudarle. Miguel Luciano, representante de Trano en Puerto Rico, lo consigues en el 787-452-9187. La entrevista completa está disponible en nuestro canal de YouTube, Vida de Nosotros. Atención familia, Dos Republes que en Bayamón, Puerto Rico les invita a su Family Weekend. Les invito a este próximo fin de semana a pasar en familia en tu spot favorito. Se estarán realizando una serie de actividades para todas las edades en donde todos podrán disfrutar de cada una de ellas. Tendrán un torneo de dominó, artesanos, música en vivo, casa de brincos, popcorn, algodón, cari turista, comida, bebida y podrán ver la firma de la boxeadora Sterling Piñero del boxeo profesional. Las actividades comenzarán el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana con su torneo de dominó y el domingo a partir de las 2 de la tarde. Amigos, en honor que ya entramos en el tiempo de la cuaresma, queremos compartir con ustedes a continuación el trailer de la película Fátima, El Último Misterio. La podrán ver en los cines de Plaza Las América en Arecibo, en Plaza del Caribe en Ponce y en Mayagüez. Veamos. Hola María, me hablaste de un posible trabajo. Si siguen por la oferta me interesa. Mónica. Sí. Soy Víctor Soler, el productor. Fátima no son solo unas apariciones ocurridas hace más de un siglo. Esta historia de Fátima no es una historia de casualidades, es una relación de causa-efecto que tiene una proyección a nivel mundial y es una historia de tres personajes fascinantes. ¿Por qué quieres hacer esta película? Para mí la clave está en los mensajes de la Virgen a los pastorcillos y las consecuencias si estos no se llevan a la práctica. Durante la Guerra Fría teníamos un auténtico miedo y peligro de otra guerra mundial. Dios quiere salvarnos de nuestros errores y por eso nos envía a la Virgen. Alía Chano le pidió perdón al Papa. Tú tenías que haber muerto. Explícame el tercer secreto de Fátima. Cuando rezamos cambiamos el curso de la historia. Así de repente el hundimiento de la Unión Soviética casi como un milagro. El Daesh está asaltando iglesias destruyendo templos en Irak en Siria. Debemos pues rezar a María. Al final mi inmaculado corazón triunfará. No sabemos la fecha precisa pero estamos convencidos de que llegará. Y amigos esta semana la chef Milda Morales estuvo en Santurce visitando a un espacio cultural que se llama Pública. La misma está abierta de miércoles a domingo de 11 a.m. a 10 p.m. A continuación un pequeño cemento de sucesión FICU. Bueno miren conocimos este lugar está bien espectacular vamos a conocer todos los artistas que tenemos aquí que está bien chévere esto se llama Pública es un espacio cultural está súper excelente me encantó súper bien diferente así que vamos para allá adentro para ver qué podemos encontrar aquí está bien está bien vamos a ver todo lo que podemos tener aquí música todo está bien chévere miren aquí lo que tenemos tenemos mantitas tenemos sticker y miren aquí lo pueden conseguir pero es que chévere mixta morales y bienvenidos a mi negocio FICU y ARPICOLES quieres un ambiente diferente y que esté concentrado con tu alimentación y tu salud que podemos encontrar en FICU y ARPICOLES pues mira podemos encontrar desde paletas naturales batidos de proteína podemos conseguir panes bizcochos pizza healthy mi gente así que tenemos un sinnúmero de cosas para qué para ayudarte a ti que tengas unas buenas opciones para pensar en tu salud así que visita nos encuentra en Patillas estamos ubicados en la calle RISCOL número 35 nuestro horario va a ser de martes a domingo de 9 a 7 de la noche y nuestro teléfono es 787-328-8381 así que miren los esperamos amigos en esta ocasión la artesana Jessy Elgao nos habla de las técnicas de venta que debemos tener a continuación un pequeño segmento de su video hoy vamos a hablar sobre las ventas cuando tenemos ciertas expectativas cuando tenemos ciertas necesidades y entonces vamos a un lugar y nos encontramos que las ventas no son precisamente lo que estábamos esperando y lo normal y lo que pues hacemos y lo hacemos todos yo soy la primera en la lista le echamos la culpa al de afuera nos volvemos Luis Miguel que la noche que la lluvia que la playa no sé todo es culpa al de afuera que el promotor no hizo su trabajo que aquel está vendiendo porquerías que el público no es muy bueno toda la culpa es de afuera y eso aunque es normal no nos resuelve absolutamente nada porque son cosas que nuestra analista social Juan Carlos Roma nos habla sin mordazas del próximo plebiscito que se acerca en Puerto Rico a continuación un pequeño segmento de su blog y va a ser otro plebiscito otro más en la historia de Puerto Rico para que ustedes sepan se han se ha luchado por la estadidad aún antes que llegaran los americanos sí sí antes que llegaran los americanos aquí cuando habían estaban los españoles ya poco a poco habían influencias norteamericanas por ahí y y habían personas ¿verdad? pro-estadidad por eso es que cuando llegan los americanos Barbosa y otros partidarios ¿verdad? de esa ideología pues empiezan a a a a a a y amigos la investigadora de crueldad de animales Vivian Godoy te explica el espacio adecuado que deben tener las mascotas a continuación un pequeño segmento de su blog lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube un gran danés en un espacio donde vaya a ver un un schnauzer sí el tamaño depende del el tamaño del sitio depende del tamaño del animal acuérdense que tiene que desplazarse con comodidad tiene que hacer ejercicio y sentirse tranquilo y feliz en ese espacio completamente adecuado para su mascota luego necesitamos que formes parte de la familia de patrocinadores de vida de nosotros simplemente llama al 787-218-0427 o nos escribe por cualquiera de nuestras redes sociales y amigos hasta aquí nuestra sección de vida de nosotros TV esperamos haya sido de su agrado y nos vemos la semana que viene en otra edición más de vida de nosotros TV gracias gente bendiciones la entrevista completa ¿tú tienes un trailer de ese clico? este no dale ¿eres tú o yo? tú no caer en la frustración ah ¡Vamos!